en el programa de hoy sacerdote francés a favor de las parejas del mismo sexo pide perdón por suscitar escándalo en los católicos en las redes sociales en la jornada mundial de los pobres el papa pidió no dejarse confundir por falsos mesías que proclaman recetas para aumentar la riqueza de unos pocos marginando a los pobres desde españa alistan congreso para instruir cómo combatir ideologías amenazantes para la vida de la iglesia desde argentina reliquias del beato carlo acutis llegan a diócesis de mercedes luján qué hacer con los objetos bendecidos rotos les explicamos hola natalie un gusto saludarte un gusto empezar este programa contigo eddy con todos nuestros televidentes así es amigos desde lima perú este es su programa de noticias con enfoque católico y doble de noticias soy eddie rodríguez morel yo soy natalie paredes empezamos las noticias contándoles que ayer domingo la iglesia católica conmemoró la jornada mundial de los pobres en guatemala donde seis de cada diez ciudadanos son considerados pobres el arzobispo de santiago de guatemala enfatizó la importancia de no dejar de ayudar a los pobres de su país que pasó en el vaticano ese día nuestra corresponsal almudena martínez bordiú nos cuenta eso y más ayer domingo el papa francisco presidió una misa con ocasión de la jornada mundial de los pobres en ella invitó a no seguir a los falsos mesías que en nombre de la ganancia proclaman recetas útiles sólo para aumentar la riqueza de unos pocos condenando a los pobres a la marginación además pidió dar testimonio encender luces de esperanza en medio de la oscuridad aprovechar las situaciones dramáticas para crear ocasiones donde testimoniar el evangelio de la alegría y construir un mundo fraterno tras la misa el santo padre dirigió el rezo del ángelus desde la ventana del palacio apostólico ante los presentes en la plaza de san pedro del vaticano el papa francisco animó a buscar el bien todos los días señaló que la perseverancia es construir el bien cada día y que perseverar es permanecer constantes en el bien especialmente cuando la realidad circundante empuja a hacer otra cosa el papa explicó además que si lo hacemos no tenemos nada que temer ni siquiera en los acontecimientos tristes y difíciles de la vida ni en el mal que vemos a nuestro alrededor porque permanecemos anclados en el bien tras el ángelus el papa francisco se dirigió al aula pablo sexto del vaticano donde compartió un almuerzo con personas necesitadas esta comida organizada por la jornada mundial de los pobres se celebra cada año en el vaticano desde 2017 aunque este año se ha retomado tras un parón debido al kobe 19 el santo padre llegó en silla de ruedas y fue recibido con un caluroso aplauso tras bendecir los alimentos y a todos los presentes se sentó junto a los necesitados con quienes compartió esta comida tan especial en roma almuerna martín bordiú e wtn noticias el papa francisco dedicó este sábado unas palabras en el vaticano al polémico sacerdote jesuita james martin conocido por su apoyo a los grupos lgtb en la víspera el santo padre lo recibió en audiencia privada en un discurso improvisado y sin censura porque es más divertido según palabras del papa dijo que debemos comunicarnos con nuestros valores en esa línea puso como ejemplo a sacerdote jesuita expresando james martin así este trabaja luego el papa invitó a leer su libro enséñanos a rezar y lo calificó como un hombre que tiene valores un comunicador que sabe cómo enseñarte el camino de la comunicación con dios el padre james martin dirige el grupo outreach para personas lgtb se expresado varias veces a favor del orgullo gay otra visita al papa francisco fue la de una periodista peruana se trata de paola ugas el jueves 10 de noviembre ugas publicó en el 2015 el libro mitad monjes mitad soldados junto con el periodista pedro salinas se trata de una investigación periodística que reveló varios abusos cometidos por el su delicio de vida cristiana a nivel físico psicológico y sexual de acuerdo a la periodista la reunión con el santo padre fue una conversación de viejos amigos además dijo que el papa francisco le aseguró es tiempo de la verdad de escuchar el mensaje y de no castigar al mensajero según ugas recibió la invitación del papa hace dos años pero no se concretó por la pandemia es preciso mencionar que la periodista es investigada por la justicia peruana tras ser denunciada de participar en una red de lavado de activos en el 2020 el sodalicio de vida cristiana es una sociedad de vida apostólica fundada en el perú a la que pertenece el director de así prensa alejandro bermúdez la oficina de comunicación del opus day lamentó que el diario argentino la nación haya descontextualizado testimonios negativos y emitido testimonios positivos en una reciente entrevista el numerario marcelo posidente a cargo de la obra en argentina paraguay y uruguay concedió una entrevista a uno de los suplementos del diario en ella respondió a las acusaciones de abuso de poder y manipulación psicológica en esta prelatura a personas que pertenecieron al opus day hace más de 20 años durante las preguntas marcelo posidente declaró que probablemente hubo errores pero no son mayoritarios y que están dispuestos a pedir perdón que más ocurre en la iglesia en argentina nuestro corresponsal matías boca nos cuenta en buenos aires desde la parroquia inmaculada concepción ubicada en el barrio de villa de voto comenzamos informando que la conferencia episcopal argentina realizó la 121 asamblea plenaria en la casa de retiros el cenáculo en el partido onarense de pilar los obispos reflexionaron sobre la realidad pastoral y social del país y profundizaron aspectos del camino para la evangelización la oficina de comunicación y prensa de la conferencia episcopal precisó que fueron convocados 96 obispos del país y estuvo presente el nuncio apostólico monseñor miroslav adansik 41 obispos eméritos y dos obispos electos los prelados también reflexionaron aspectos que tienen que ver con la vida de los sacerdotes y recibieron para su debate y aprobación el plan de formación para los seminarios asimismo debatieron el documento del itinerario para la formación de los catequistas cabe destacar que los obispos le enviaron una carta al papa francisco expresando con afecto la cercanía fraterna en el santo pueblo de dios para finalizar invitaron a rezar por los pastores reunidos en comunión pidiendo que el espíritu santo renueve en ellos la fraternidad y esta asamblea de frutos abundantes para una fecunda evangelización entre otra información las reliquias del beato carlo acutis llegaron al arquidiócesis de mercedes luján por tal motivo en la comunidad organizada realizó un gran encuentro eucarístico el evento se realizó en las instalaciones del colegio nuestra señora de la misericordia con el lema volvamos a jesús volvamos a la eucaristía la organización estuvo a cargo del equipo interparroquial conformado por jóvenes de distintas comunidades de la ciudad de mercedes luego de la presentación y de una breve reseña sobre la vida del beato carlo acutis el padre gabriel pagliari sacerdote de la parroquia cristo rey ofreció una charla sobre la importancia de la eucaristía divididos en grupos los participantes del encuentro tuvieron un momento de diálogo en base a preguntas sobre la eucaristía y la experiencia de la misa una de las organizadoras del encuentro renata de rosa expresó en declaraciones a así prensa que fue una oportunidad para pensar y reflexionar sobre qué estamos haciendo en torno a la eucaristía fueron momentos de contemplación de adoración de escucha de estar con jesús y compartir con él valoró renata finalizando con la información la familia grande de los hogares de cristo le obsequiaron una estola al papa francisco cuánto bien que hacen entre los pobres y abandonados no son ideas abstractas sino amor concreto de madre fueron las palabras del papa francisco al recibir de manos de monseñor jorge eduardo lozano arzobispo de san juan de cuyo y secretario general del consejo episcopal latinoamericano una estola regalo de la familia grande de los hogares de cristo área de adicciones de caritas argentina estas estolas fueron confeccionadas en orán noroeste de la provincia de salta por mujeres guaraníes en el marco del proyecto ni ande en guaraní significa nosotros las estolas llevan impresos dos mensajes que reflejan lo que se vive en los hogares de cristo la vida como viene y cuerpo a cuerpo también muestra una imagen de la virgen de luján cabe destacar que la familia grande de los hogares de cristo es una federación que agrupa los centros barriales que tienen como finalidad dar respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad social y al consumo problemático de sustancias psicoactivas poniendo siempre en primer lugar a la persona y sus cualidades en buenos aires matías boca e w tn noticias un sacerdote francés a favor de parejas de mismo sexo pide perdón por suscitar escándalo a los católicos en las redes sociales hace unos días un vídeo de este presbítero se volvió de los más vistos el vídeo muestra al cura jugando con objetos consagrados para la liturgia conozcamos los detalles aquí vemos al sacerdote francés matthew haseron haciendo una parodia de un dj jugando con los objetos litúrgicos donde se consagra la eucaristía el hecho sucede sobre el altar dentro del templo una falta de respeto a los objetos consagrados el vídeo fue grabado en la parroquia san juan bautista de joan y en la arquidiócesis de sense y auser en francia el padre matthew es párroco en esta iglesia desde septiembre de 2019 en tiktok el sacerdote cuenta con más de un millón de suscriptores además tiene una cuenta en un portal de recaudación de fondos para financiar sus producciones ha llegado a obtener 790 euros al mes con este fin al padre juan manuel góngora sacerdote español con gran presencia en twitter le preocupa la consecuencia que este tipo de vídeos puede traer en los fieles resulta doloroso ver como un sacerdote un hermano del sacerdocio pues trata de trasladar una imagen que no se corresponde con la devoción con la con el cuidado que hay que hacer de las cosas de dios no la verdad que produce una profunda pena y que además eso se divulgue como algo novedoso o que trata de acercar a los jóvenes pues creo que es todo lo contrario no recordemos que el templo y los objetos litúrgicos son consagrados para ser utilizados en la santa misa de acuerdo al numeral 11 71 del código de derecho canónico se han de tratar con reverencia las cosas sagradas destinadas al culto mediante dedicación o bendición y no deben emplearse para un uso profano o impropio aunque pertenezcan a particulares creer no desde un punto de vista de las buenas intenciones que piensan que así van a acercar a la realidad de la iglesia más gente o tratar de ser pues de ofrecer una imagen de modernidad pero claro vemos que luego los frutos y los resultados todo lo contrario realmente pues dar ofrecer lo que el mundo ofrece pues nunca lleva a ningún lado sino todo lo contrario aleja provoca escándalo en los fieles y aleja aquello a los que presuntamente va destinado por ese tipo de contenidos no que que la verdad son verdaderamente dañinos este no es el único caso en el cual el padre matthew publica vídeos en tiktok que muestran irreverencia a las cosas sagradas el presbítero comparte vídeos con opiniones que no se ajustan a la doctrina de la iglesia en uno de ellos aplaude la decisión de la iglesia en bélgica de bendecir a las parejas del mismo sexo han visto esto que ha salido hace dos días la iglesia católica flamenca de bélgica acaba de lanzar una celebración de oración para las parejas homosexuales que se comprometen en una unión de amor y fiel no es así de todos modos recuerden esta cacería de brujas en la que yo fui víctima hace un año de todos estos católicos bien pensantes que me condenaban como un hereje y ahora son los obispos es decir el grado más alto de la jerarquía de la iglesia que van más allá de lo que yo había podido decir cuando expliqué que no era necesariamente un pecado tener una relación afectiva sincera gay en octubre del año pasado los obispos de francia se pronunciaron en twitter y dijeron que la conferencia episcopal francesa desaprueba algunos de estos vídeos que distorsionan el mensaje de la iglesia ella advierte que su éxito de audiencia no significa que sean justos el 12 de noviembre último el padre más y publicó un vídeo donde trata de disculparse por sus polémicos vídeos en esto de testimoniar el amor de dios varios actos pueden haber sido mal entendidos luego de pedir perdón borró el vídeo en el que juega con los objetos litúrgicos qué pueden hacer los peligreses cuando se encuentran con este tipo de vídeos de algunos sacerdotes en internet el señor nos lo indica perfectamente a través de lo que es la corrección fraterna y así lo encontramos la saga de escritura pero por eso si no se nos atiende de forma privada en esas reclamaciones porque al fin y al cabo son críticas constructivas y de hacer ver al ministro que está llevando la actitud equivocada y de no ser así pues informar al ordinario del lugar para que tome las medidas que crean oportunas pero creo que cuando se difunden, se divulgan públicamente este tipo de cosas pues hay que atenderlas también públicamente al cierre de este informe ni el dicasterio para la comunicación del Vaticano ni la arquidiócesis de Sens y Auser donde el cuestionado sacerdote ejerce su ministerio confirmaron una supuesta ayuda pedida al polémico presbítero francés para promover la trascendental encuesta sobre el sínodo de la sinodalidad ¿Qué hacer con los objetos bendecidos rotos? Les explicamos Ya regresamos con más noticias de la Iglesia Católica Seguimos con más noticias La Asociación Católica de Propagandistas organiza 24º Congreso Católicos y Vida Pública para combatir ideologías amenazantes para la vida de la Iglesia El evento se realizará del 18 al 20 de noviembre de forma presencial y online Para más detalles al respecto estamos en conexión con el director del Congreso, Rafael Sánchez Saus Señor Rafael Sánchez, un gusto tenerlo en el programa ¿Cuáles son las ideologías que amenazan la vida de la Iglesia? El año pasado nosotros pudimos denunciar el efecto que sobre la Iglesia y sobre el conjunto de la sociedad especialmente sobre las libertades cívicas y las libertades religiosas están teniendo las ideologías que englobamos bajo el nombre de la corrección política y su derivada que es la cultura de la cancelación El año pasado denunciamos de una manera muy contundente lo que esto está significando en todo el mundo y especialmente ya también, no solamente en Estados Unidos, también en Europa En esta ocasión, en el 24 Congreso, queremos dar un paso más allá salir de la esfera exclusivamente de la denuncia, de la voz de alarma para insistir en la necesidad de ofrecer soluciones a esa situación, a esas ideologías desde una respuesta cristiana, desde la proposición, la propuesta de la fe y al mismo tiempo la fidelidad al legado de lo que significa la cultura cristiana lo que ha configurado nuestra civilización Ese sería, por lo tanto, el elemento principal que conforma este 24 Congreso Católicos y Vida Pública ¿Cuál es el programa del Congreso para que un católico se informe y se capacite para responder a esas amenazas? Pues tenemos, queremos dar una visión muy amplia de cómo está la situación en el mundo y en ese aspecto contamos con cuatro ponentes de distintos ámbitos geográficos comenzando por lo que va a ser la conferencia de inauguración que está encomendada a José Antonio Kast el candidato que ha sido a la presidencia de Chile y que nos va a hablar acerca de cuál es la situación tanto del legado católico como también del legado hispano en Hispanoamérica En segundo lugar, va a ofrecer otra ponencia Richard Reince que es un alto dirigente de la Fundación Eritage norteamericana para ofrecernos el mismo panorama en Estados Unidos cuál es la situación que allí se encuentran y a la que se enfrentan También, para hablarnos de la situación europea nos hablará el archiduque Inre de Asburgo Lorena que además de pertenecer a esa importantísima casa real e imperial que tanto importancia ha tenido en la historia de Europa y del mundo pues también es presidente de una importante fundación europea dedicada pues a preservar los valores cristianos y finalmente pues también un importante filósofo español y Ginio Marín pues nos va a hablar de la situación en España y también pues haciendo un poco una reflexión más general de lo que está significando pues toda esta situación nueva este conjunto de ideologías sobre el legado de la fe y sobre la civilización cristiana en su conjunto Y el Congreso Católicos y Vida Pública lleva más de 20 años realizándose con esta experiencia ¿cuál cree que ha sido su mayor aporte? Bueno, el Congreso nació con la idea de profundizar en el diálogo en el seno de las distintas familias podríamos decir tanto cristianas como católicas específicamente una especie de ecumenismo intracatólico con objeto de poner en contacto las distintas sensibilidades católicas especialmente las que se manifestaban hace ya veintitantos años y se siguen manifestando pues en los distintos movimientos y realidades eclesiales tan pujantes entonces y que siguen teniendo hoy una enorme importancia y que estaban tan comprometidas con la nueva evangelización en ese sentido nosotros hemos seguido pues perseverantemente y a lo largo ya de 24 años y sin faltar ni uno solo a nuestra cita pues en ir procurando poner sobre el tapete aspectos o temas fundamentales de lo que ha sido la vida de la Iglesia a lo largo de todos esos años, la vida de nuestras sociedades y pulsando pues cuál es la opinión y cuál es la actitud de los distintos movimientos y sectores católicos en torno a ellos con objeto de aunar no solamente el ámbito de la opinión sino también y especialmente el ámbito de la acción apostólica que es lo que más nos interesa ¿Cómo es la inscripción para el Congreso Católicos y Vida Pública? Bueno, el Congreso se puede seguir online desde cualquier parte del mundo y estando en España, en Madrid, pues también de forma presencial para inscribirse en cualquiera de esas dos modalidades lo que hay que hacer es simplemente entrando en la página web del Congreso de Católicos y Vida Pública creando pues eso en cualquier buscador pues se puede acceder a la página del Congreso y después ya directamente ahí pues se puede uno escribir de una manera pues muy sencilla como digo, en cualquiera de esas dos modalidades Rafael Sánchez, gracias por la entrevista Muchas gracias a ustedes por su atención y hasta el próximo año, si Dios quiere Muchos tenemos distintos objetos religiosos bendecidos es muy recomendable que al conseguir un rosario una medalla o una imagen un sacerdote las bendiga ¿Pero qué hacemos con estos objetos cuando se deterioran y se rompen? Nuestro corresponsal en Lima, Nicolás García nos explica cómo debemos actuar frente a estos casos El rezo constante de Ave Marías y llevarlo a todos lados terminó deteriorando este rosario Al final se rompió Muchos objetos religiosos pueden romperse o deteriorarse por el paso del tiempo el uso constante o por un descuido ¿Qué debemos hacer en estos casos? El padre Luis Fernando González vicario de la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat y San Sebastián en Lima, Perú nos responde Recordemos que la bendición se mantiene en el objeto así el objeto se deteriora y ya de por sí este objeto ya es un signo sagrado pues merece incluso para su para el término de su uso por así decirlo un fin digno entonces para ingresar no puedo botarlo yo no puedo botarlo en la basura porque la basura pues va a derivarse de distintos espacios que vas a ver una imagen sagrada entonces dependiendo del tipo de imagen también porque es cierto que podemos por ahí incinerar las alumnas sobre todo las que se pueden son de papel o de materiales de ese tipo pero hay alumnas que de repente pues son de son de arcilla de yeso pues son de virus o metálicas ahí lo conveniente es poder enterrar enterrarlas y enterrarlas en lugares también dignos luego de ser bendecidos un rosario una medalla un escapulario o la imagen de un santo son objetos que nos ayudan a tener presente nuestra fe en donde estemos nos llevan a la oración llevarlos consigo nos llevan a esforzarnos a una vida de acuerdo a los mandamientos una bendición es un sacramental que es un sacramental como su nombre lo dice deriva del sacramento no es un sacramento pero digamos que busca compartir un poco de los efectos del sacramento y hacernos disponibles y dóciles a la recepción del mismo todos los sacramentales derivan en su mayoría del sacramento del obispo porque en el obispo uno es consagrado uno es separado y digamos que es sacramental y la bendición es ese hacer vida esa consagración las imágenes se bendicen entonces hecha esta breve interrupción porque buscan recordarnos y santificar ciertas realidades físicas o circunstancias de la vida por eso se bendicen objetos y también se bendicen el inicio de un trabajo o el inicio de una misión de acuerdo al numeral 1171 del código de derecho canónico se han de tratar con reverencia las cosas sagradas destinadas al culto mediante dedicación o bendición y no deben emplearse para un uso profano o impropio aunque pertenezcan a particulares estoy en el jardín de la parroquia Santa María Reina en el óvalo Gutiérrez en el distrito de San Isidro en Lima voy a darle un final digno a este rosario que me acompañó durante buen tiempo ahora lo voy a enterrar como recomendó el padre Luis Fernando de esta forma guardamos el debido respeto que un objeto bendecido se merece lo ideal es que mientras se pueda se busque restaurar los objetos que se deterioran o dañan esto es más frecuente con las imágenes que se rompen o con otros objetos de materiales más duraderos en Lima Nicolás García EWTN Noticias y eso es todo por hoy amigos gracias por habernos acompañado ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en EWTN Noticias punto com hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!